Lo siguiente contiene voces reales de gente real alrededor del mundo expresando su opinión a través de Radio de Mañana App. Radio de Mañana, sé escuchado. Radio de Mañana, sé escuchado. Un país bilingüe. ¿Qué piensa de esto? Los oficiales de seguridad mexicanos dicen que uno de los fundadores del cartel de los Zetas, o el principal fundador del cartel de los Zetas, ha sido asesinado en una balacera en el noreste de Tamaulipas. Galindo Mellado Cruz es acusado de ser uno de los miembros originales de los Zetas, que primeramente emergieron como un grupo que fortalecía al cartel del Golfo, y después se dividieron y se volvieron enemigos. Bueno, pues supuestamente ahora este famoso Galindo Mellado Cruz ha sido asesinado. Y la comunidad indígena de Ecuador, llamada Los Quechua, están concentrados en promover el turismo amigable con el medio ambiente. Pero la poderosa industria del petróleo insiste en excavar y efectuar exploración en su territorio y todo lo que es el Amazonas. Según uno de los jefes de esta comunidad, dice, por instinto sabemos que el petróleo va a dañar todo lo que conocemos. Ellos se están enfocando en pelear por esto, pero sin embargo el gobierno ecuatoriano está dando permiso para que estas exploraciones continúen. Gracias.